...y que tiene que ver con requisitos en la solicitud, ¿no? ¿Qué necesito? El certificado médico original que tiene que tener menos de seis meses de emisión, los estudios complementarios, la presencia de la persona ese día, porque nosotros tenemos que evaluar esto que les digo, la concurrencia con, bueno, la documentación correspondiente, y en caso de que sean necesarias, planillas adjuntas que en algunas condiciones de salud se solicitan. ¿La siguiente? Como por ejemplo la ruta de reumatoidea, que hay una planilla específica que la hacen al médico de cabecera, un médico reumatólogo de cabecera, con una serie de parámetros, perfil de funcionamiento y algunas escalas de valoración que sirven para valorar esto que determinamos como línea de corte en función de ese perfil. ¿La siguiente? Y bueno, eso, digamos, tiene que ver sobre todo con la discapacidad motora, y cuando uno habla de discapacidad visceral, una discapacidad, una deficiencia, puede ser una deficiencia solo en un ámbito, o puede ser una deficiencia en varios, en varios combinadas, ¿sí? Yo puedo tener deficiencia motora, pero también puedo tener una deficiencia visceral, ¿sí? Y esto también se evalúa en la junta de certificación, también el parámetro de líneas de corte y perfil de funcionamiento a valorar, con la misma clasificación que les contaba recién. Bueno, ¿a qué derechos accede la persona que tiene un certificado de discapacidad? Accede a los derechos generales de salud, es decir, la cobertura del 100% de las prestaciones de rehabilitación, el transporte, las asignaciones familiares, otros trámites como la exención de DPA, algunos trámites en relación a impuestos municipales, estatales, de acuerdo al lugar de origen, y el símbolo internacional para el libre estacionamiento. Estos son los derechos, con lo que además de la orientación prestacional yo accedo por tener ese certificado, porque lo que hace el certificado es darle a esa persona una cobertura dentro del marco de la ley, ¿sí? Entonces, bueno, las siguientes van a mostrar...